Hola, nosotros somos un juego que se llama Fuego, somos un proyecto orgullosamente mexicano y esta canción se llama Venena La impotencia de no entenderles nada más, la angustia de no saber nada de mí Hacen imposible empezarle a poner orden a las ruinas que han dejado del alma que han tatuado Busqué entre ellas de todas la más bella y con devoción mi corazón le entregué Ella lo aceptó y de mí se enamoró, fuimos pareja un rato, pensábamos casarnos Venena, 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 ven No hubo boda, tampoco hubo problema Encontré en dónde entretener mi corazón Pernas asesinas, de presa consentida Era muy divertida, pero poco atrevida Ahora encuentro que tú me ves sonriendo Y entre los dos fluye algo muy especial Sabes lo que quiero, yo lo que necesitas Quiero ponerme feo y tú cagarte de risa Somos muy divertidos, podremos ser amigos Somos muy divertidos, podríamos ser amigos Ven, nena, ven, nena, ven, nena, ven Ven, nena, ven, 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 ven ¡Bam!